Hello my dear students. ¿Cómo están queridos alumnos y alumnas? Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra sesión número 9, lesson 8. Nuestra sesión número 9, clase número 8, unit 2. Y como siempre, vamos a empezar con nuestro videíto de nuestra nueva canción que van a bailar y cantar con su Miss de inglés. ¿Ok? Primero que todo, antes de eso, me voy a agrandar un poquito. Les voy a comentar que yo sé que hemos tenido algunos problemas con la descarga del material. Aún no sabemos muy bien qué es lo que ocurre, que a veces se descarga mal o que a veces no aparece nada. Así que, pero tengo buenas noticias, pronto vamos a estrenar una nueva plataforma, que ahí no me corresponde a mí dar los detalles, pero para que se queden tranquilos, porque ya no vamos a volver a tener problemitas con la descarga. Por mientras vamos a seguir trabajando de esta manera y si alguno tiene algún problema, por favor, escríbame y yo se la mando por mi correo institucional. ¿Ok? Así que ahora me voy a volver a chicar y vamos a comenzar con nuestra super canción. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos a bailar juntitos. Una persona. Yo estamos muy juntos. I'm so happy Sing with me Clap, clap, clap your hands Clap, clap, clap your hands Stomp, stomp, stomp your feet Stomp, stomp, stomp your feet Swing, swing, swing your arms Swing, swing, swing your arms Dance everybody and sing with me Dance everybody and sing with me He said na 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me Na 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me Jump, jump, jump around Jump, jump, jump around Touch the sky and touch the ground Touch the sky and touch the ground Shake, shake, shake your hips Shake, shake, shake your hips I know a song and it goes like this I know a song and it goes like this Na 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me Sing with me Na 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me Clap, 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 clap your hands Clap, clap, clap your hands Stomp, stomp, stomp your feet Swing, swing, swing your arms Dance everybody and sing with me Jump, jump, jump around Touch the sky and touch the ground Touch the sky and touch the ground Touch the sky and touch the ground Shake, shake, shake your hips I know a song and it goes like this Na 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me Na 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me Good Quedo hasta ahí porque Decidí cortar un poco el video Porque al final salía la publicidad Que no me gusta Así que espero que hayan disfrutado la canción Uff, me cansé Y que la hayan cantado conmigo, ¿cierto? Así que ahora Vamos a continuar El contenido del día de hoy Por favor, queridos alumnos y alumnas Es con su Students Book Y su Activity Book Así que por favor Tienen tres minutitos Para ir a buscar sus libros Del estudiante Para que trabajemos el día de hoy Yo lo espero ¿Listo? Ok El objetivo del día de hoy Queridos alumnos y alumnas Los alumnos repasan la ropa A través de la página del libro Del estudiante ¿Ok? Entonces Vamos a empezar Pero antes Tenemos que revisar El vocabulario De la clase pasada Es muy importante Siempre repasar el vocabulario Aquí yo puse más En una sola diapositiva Para que repasemos rápido ¿Ok? Repeat after me Recuerden que la repetición Logra que aprendamos ¿Ok? Polera T-shirt Camisa Shirt Jeans 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 Pantalón Pants O trousers Bermuda Short Good Chaqueta Jacket Abrigo Coat Chaleco Suete Vestido Dress Zapatos Shoes Good job Sombrero Hat Bufanda Scarf Guantes Gloves Delantal Smoke Good job Rapidito, rapidito Para repasar ¿Se acordaban de los De la ropa que vimos En la clase pasada? Good ¿Y se acuerdan como se decía Cuando uno viste la ropa? ¿Cómo se dice? Vamos a recordarlo ahora I'm wearing Aquí nuestra amiguita I'm wearing O sea, yo estoy vistiendo A blue dress Un vestido de color azul En black shoes Y zapatos de color negro Good job Excellent Dedito para arriba Good Ahora What color is De qué color es Vamos a repasar Recuerden Acá tenemos Sweater Good What color is this sweater De qué color es este suéter Después vamos a ver los colores Dress What color is this dress De qué color es este suéter Shoes Jeans What color is this jeans Ok, entonces What color is this sweater It's red and yellow Good What color is this dress It's orange What color is this shoes It's black And what color is this jeans It's blue Good job Muy bien el recordatorio del día de hoy Excellent Now please Por favor everybody Todo el mundo Open page Abra la página 26 and 27 Página 26 y 27 Y ahora vamos a Listen Point and say Escuchen Señalen Y digan O sea, repitan Vamos a escuchar Students book Page 26 Track 16 Listen Point And say T-shirt Coat Trousers Jacket Jeans Shoes Shorts Dress Jumper Good job Si se fijan acá En el libro sale que el chaleco También se puede decir Jumper Ya Lo que pasa es que el librito de inglés Es Tiene mucho vocabulario británico Que es distinto al americano Ay, perdón Page 26 Perdón Siempre se me apretó algo y se me marca Como les decía También se puede decir jumper Pero esta es la versión británica Y nosotros también enseñamos la versión americana Entonces jumper Tambien puede ser sweater ¿Ya? Y acuérdense que también Lo más usado es sweater Que nosotros también lo ocupamos acá en Chile En vez de decir Mami, pásame el chaleco Mamá, pásame el sweater ¿Cierto? Good Pero también aprendimos algo nuevo hoy También se puede decir jump Good job Excellent Entonces chicos Lo importante de este audio Era simplemente Listen Point Encontrarlo And say Y repetir Este PowerPoint Con este audio Lo van a tener ustedes en su poder Así que pueden escucharlo Las veces que ustedes quieran ¿Ok? Good Vamos entonces a la siguiente página Student Siempre se me marca Ok Ahora Acá tenemos Page 14 Por favor Habla en la página 14 Del students Book Acá es una tareita Súper simple Es cortita ¿Ya? Tienen 10 minutos Para realizar esta actividad Pero antes Les voy a explicar Lo que tienen que hacer Ustedes tienen que mirar Look and match Tienen que buscar La ropita de acá Y tienen que unir La ropa que aparece aquí Con la ropa Que está en el closet O puesta en los niños Que están desordenando Y los papás están un poco enojados ¿Ya? Ojo Esta actividad no se envía Se realiza en esta misma clase Con su libro del estudiante ¿Ok? 10 minutes 10 minutitos Así que mamita Papito Abuela Hermana O con quienes vivan Por favor Pausen este video Y a lo que termine su hijo Por favor Pónganle play Porque la voy a revisar Con ellos ¿Ok? Bye Ok Ya pasaron los 10 minutitos Y vamos ahora a revisar la actividad Bueno entonces Look and match Acá vamos a encontrar Entonces lo que Me pedía Acá tenemos A dress ¿Dónde está el dress? Aquí A easy peasy Muy fácil Ahí está Jacket ¿Dónde está el jacket? Here Good job Jeans ¿Dónde están los jeans? Where are jeans? Here Good job Jumper Que es el suéter también ¿Dónde se encuentra? Aquí está Solo que a ella le queda Un poquito grande Shoes Where are the shoes? ¿Dónde están los zapatos? Muy bien Tenemos acá Los zapatos Que el perrito Estaba mordiendo los zapatos Shorts Where are the shorts? Here we have The shorts Good job Toesers Where are the toesers? Here And t-shirts Here Good job Les tenía que quedar Algo más o menos así Es una actividad cortita Así que espero Que lo hayan logrado Si lo hicieron mal No se preocupen Pueden borrar Y rehacerlo Excellent Good job Students Congratulations Felicitaciones Para todos ustedes Ahora vamos a continuar Con la página siguiente Good Si se fijan La actividad del día de hoy Fue cortita Cierto Cortita pero significativa La cual pudimos repasar Cierto La ropa Hicimos una actividad cortita Del libro Pero con eso Basta Estamos súper bien Y bueno Recordarles también Que puedan seguir A Miss Jackie Que habla en su Instagram Que ha subido unos videos Muy muy entretenidos De verdad Yo me reyo mucho Sobre todo con los videos De Tigris Y con las canciones de rap Y todo eso Lo encontré muy entretenido Así que Sigan a Miss Jackie Que es nuestra coordinadora De inglés Así que No se van a arrepentir Y se van a divertir mucho Y además Aprendiendo Cierto Que rico es Aprender Jugando O viendo cosas entretenidas Cierto Muy muy bien Ok Muchas gracias Queridos alumnos y alumnas Espero que les haya gustado La clase del día de hoy Thank you so much Recuerden que pueden escribirme A mi correo Si tienen alguna duda Y dejo nuevamente Esta página Para ver algunos tips De pronunciación Ok Recuerden que Es muy importante Poder pronunciar bien Si quieren incluso Podemos ver el video Juntitos ahora Para que vean Estos tips ¿Les parece? Vamos a ver Si el internet me acompaña Porque estoy aquí afuerito Y ustedes saben Que el internet De mi caso Es un poquito malito Vamos a ver Que nos aparece aquí Bien Está cargando Good Vamos a ver Hello guys Muchas personas me han escrito Y me han dicho Oye me da mucho miedo Hablar inglés Porque cada vez que lo hablo Sueno Muy mal Lo primero que tengo que decirte Es que si él es capaz de hablarlo Tú también deberías ser Ay perdón Que a veces se me apaga un poquito Porque mi internet es un poco malo Vamos a Esperar a que cargue otro poquito Ahí está cargando más rápido Yay Capaz de hacerlo Hoy te voy a dar 5 tips Para que mejores tu pronunciación Cuando hablas inglés Número 1 Imitation Todos aprendemos el lenguaje A través de la imitación Imitamos los sonidos La posición de la boca Los labios La lengua Cuando escuchamos Y vemos a otras personas Así es como aprendemos Nuestro propio idioma Así que así mismo Vas a aprender tú Hablar inglés Vas a tomar como referencia A una persona Que te llame mucho la atención La manera que habla Y cada vez que lo escuches hablar Pon mucha atención En su boca ¿Dónde pone la lengua? ¿Dónde pone la lengua? ¿Cómo respira? ¿De qué manera pone sus labios? Cuando pronuncia estas palabras Que para ti son difíciles O para que no digas Education Sino Education Es cuestión de estar muy pendiente Es cuestión de estar muy pendiente De la boca La lengua Y los movimientos faciales Que hace esa otra persona Te aseguro que esto Te va a ayudar muchísimo Tip número 2 Grábate Cuando escuchas tu voz Puedes corregirte Mucho más fácil Así tú mismo Serás tu propio crítico Dirás Creo que no lo pronuncié muy bien Creo que debo mejorar esto Tal vez esta parte No me suene igual Que a la de ese señor En televisión O en YouTube O en la radio Que escucho Grabarse es uno De los mejores ejercicios Que puedes hacer Casi todos los celulares O móviles Traen un programa Que es un grabador de voz Úsalo Hey I am very enthusiastic Of recording my own voice Hey I am very enthusiastic Of recording my own voice Tip número 3 3 Si no estás seguro Cómo se pronuncia una palabra Porque realmente Hay unas muy complicadas De pronunciar Chequea en internet Google tiene una parte Donde uno puede chequear Y escuchar Cómo se pronuncia esa palabra Pero si no quieres ir directamente A Google Hay otras opciones Muy importantes Yo siempre recomiendo Una página Que es Triple logo punto HowJsay.com HowJsay.com Funciona como un diccionario Tecleas la palabra Te aparece Le das click E inmediatamente Te dice la pronunciación Tanto en inglés americano Como en inglés británico Entonces Si tienes alguna duda Fácil Chequea Tip número 4 El inglés también se aloja En tu subconsciente Por eso es tan importante Escuchar mucha música Y una recomendación Pon el televisor Con un canal Que sea 100% en inglés Y si quieres Ponte a hacer otra cosa A estudiar A leer O incluso A ver ese canal No importa Que no entiendas nada Pero todo ese inglés Que vas a estar escuchando Se va a quedar Alojado en tu subconsciente Y cuando tú empiezas A producir A hablar en inglés Te aseguro Que todas esas palabras Tu cerebro le dirá como Hey Ya la escuché I know how to say that Y seguramente Lo va a pronunciar muy bien Así que deja encendido El televisor En un canal Que sea 100% en inglés O bueno Deja encendido YouTube Tip número 5 Habla No hay mejor práctica Que hablarlo Sin miedo Sin importar Lo que digan los demás Sin importar Si se burlan de ti Habla Busca un grupo de amigos Con el que te sientas cómodo Y habla en inglés Visita lugares Seguramente en tu ciudad Debe haber algún café Que siempre Esté lleno de personas De otros países Ve allá Haz nuevos amigos Conéctate con ellos Y habla Los norteamericanos Los australianos Los británicos Son personas Muy bellas Con las personas Que estamos aprendiendo El idioma Así que ellos No te van a juzgar Pero lo único Que tienes que hacer Es practicar Practicar Y practicar Sin miedo alguno Amigos Espero que estos tips Te sirvan muchísimo Para que mejores Esa pronuncia Ven chicos Lo que yo les había contado La vez pasada Qué bueno que lo quise ver Con ustedes Es muy importante Para pronunciar bien Imitation Como dijo él Imitar Perder el miedo De hablar Perder el miedo De equivocarse No importa Te vas a dar cuenta Con el tiempo Que vas a poder Pronunciar muy muy bien Por eso también Les pongo mucha música Porque les cuento Un secreto Que no recuerdo Si se los conté Pero yo aprendí A pronunciar así Con la música Yo la mayor parte De mi pronunciación Por no decir Casi toda Fue cantando Y aprendiendo Las canciones Porque uno tiende A imitar Uno siempre va a imitar Lo bueno es imitar Lo bueno Y gracias a eso Yo aprendí A pronunciar así Y a perderle el miedo Así que chicos Consejo para ustedes Hablen Practiquen Sin miedo a equivocarse Les mando un besito Gigante Y como siempre ¿Qué creen ustedes Que pasa antes de esto? Sí Y es Nuestro video De despedida Vamos a verlo juntos Canción de goodbye Pero primero Walk, walk, walk Jump, jump, jump Run, run, run Stop Hop, hop, hop Swim, swim, swim Dance, dance, dance Stop Goodbye, goodbye Goodbye, friends Goodbye, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, friends It's time to say goodbye Goodbye Bye, bye Bye, my dear students Espero que les haya gustado mucho La clase de hoy Y nos vemos la próxima semana Next week I love you Bye